Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Outlast La cuarta parte del capítulo chicos, he estado un poco liado con unas cuantas cosas Así que vamos a ir a la carga, vamonos al ataque, vamos a cargar partida A ver por donde nos hemos quedado nosotros, creo yo que nos hemos quedado por donde está El pabellón masculino que nos pilló el doctor Y vamos a ver lo que nos va a hacer el puñetero doctor Así que vamos a ver, fijar que la partida Os dejaré un pequeño fragmento, ya que cuando en su momento estaba grabando Pasó una serie de circunstancias que pasó con el doctor, así que os lo voy a dejar antes de ir a cojones Vale, 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 aquí es donde nos quedamos chicos, así que vamos a ver lo que pasa Vale, el tío es el puñicado, que ahora no sube la serie de ruedas y luego no lleva a casa a la entrada Etcétera, me voy a cañar, oh, me da un tromano Por aquí hay una cocina, vamos a visualizar bien porque luego nos tocará huir de aquí me imagino Vale, por ahí hay una puerta sin salida Demasiado pasillos, me da a mi Pero donde tenemos la Bueno, me encanta el aire del monte aquí a la noche ¿Quieres salir y llevarla? Y ir a otro ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos to the grindstone! ¡No, no, no! ¡Vaya culito! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Qué espalda! ¡Qué asco! ¡Vamos! Vale, hasta aquí es donde hemos llegado o hasta aquí más o menos es donde hemos llegado así que vamos a seguir por aquí vamos a ver si está bien por ahí hay una... una cosa esa de aire así que lo más seguro que tengamos aquí por ahí Ah, sides ando, todos nos. He hopefully not done any use anyway. Trifor told, I was just tired of looking at the巻ers. Here we are then. Thank you for coming by. We'll begin your consultation alone, and we'll just make a second wash up and uh... No movies. y nos dará una oportunidad de hablar. Al menos el limpio, ¿sabes? Teniendo el baño como lo tienes, vamos, lleno de pies, lleno de piernas y de todo ahí, por lo menos el colega es limpio. Andrés es. No te preocupes con el hombre, pero a veces estamos aquí, solo un poco. Y así. Es que hay que hacer un machete, o sea, pide la mano, y te deja la mano al fin de la Filipina. Tiene que robar Paul para pagar a Peter. No hay otra manera. El murder es lo más sencillo, pero ¿qué sucede cuando todo el dinero se ha perdido? Le ha gustado a una otra madre. Aquí le la ve muy bonita. Hostia, tío, ha sacado eso de donde la gente mía. Tío, qué asco. ¡Qué tono! ¿Estás pregando atención? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hostia, mi dedo, tío. Ah, mi dedo. Es que el carro privado. Como mocea la sangre. Hostia, tío. Qué dolor, qué asco. Vale, 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 vale. No sé cómo. Han evitado la... ¡Ugh! Qué asco, tío. Dios, qué angustia. Qué agobio de juego. A ver, vamos a... Vámonos allá, loca. Vale, aquí la visión nocturna. Vale, que llevo mucho tiempo sin jugar, así que... No, no, no me voy a acercar a ti, colega. Seguro que tú te pones a gritar, hijo de puta. Arno y jugó. Yo te amo. Te mereces, hostia, asco. No. Lo hizo tender. Sí, tú haste. Elouvert que es todo el día. Él trabajó muy bien. Seguro que no conozco. Él no tiene ni libertad. Entonces no? ¡Nosan! 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 ¿Qué se los hace? ¿Viste? ¿Viste un poco de atención que está previsto? ¡Nos sifso! Yo te daré tan especial. ¿Qué le estás haciendo, tío? Mierda, ¿a dónde? Mierda Hijo de... Mierda, tío Creo que me he equivocado de camino, ¿sabes? A ver, a ver, a ver... Mierda, ¿viene por ahí o no? Siempre digo la buena suerte de salir y encontrármelo de cara Salgo, no salgo Venga, sal, tío Como grites Escucho paso por ahí Este juego es agobio, de verdad ¿Dónde, coña, es? Estoy escuchando paso, estoy escuchando algo Salta, anda, salta Vale, cae por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es una pila? Sí, es una pila Me estoy rayando porque estoy escuchando ruido por todos los putos lados Tengo que hacer aquí Tengo que hacer aquí Escucho a alguien cantando, tío Necesita la llave, que me encanta Tío, me está dando mal rollo, tío ¿Qué es eso que hay por ahí? ¿Quién tiene la llave? Madre mía, estoy más perdido De verdad Vamos a seguir Me he tomado un descanso Porque si no, mi patata va a... Si no, va a llegar Mierda, tío Hostias Hostias, puta, tío Yo no sé si sigue ahí o no Dios, qué chungo Dios mío Qué puta chungada De juegos, tío Madre mía de mi vida Mierda Mierda, me has visto vos, tío Que lo tengo delante, tío Pero como es posible que lo tenga delante Madre mía, madre mía Pero por qué no corre mi muñeco más todavía Vale, acabo de entrar Tengo la puerta delante Tengo la puerta delante Con la cual me tengo que ir ¿Otra vez? ¿Cómo me ha podido ver? I'm a close That's who I am Joder, tío Dios, qué chungo Dios mío Qué chungo Que es imposible llevar a ese tío a otro lado Es que tengo la puerta ahí delante Esto ha pasado por ahí Acaba de pasar por ahí Conforme lo vea pasar otra vez Que el cabrón está haciendo vigilancia en el pasillo Justo en la puerta Donde me tengo que ir yo Así que vamos a ver Qué hay por aquí Vale, me ha visto ¿Cómo coño me ha visto? Es que no lo entiendo Es que me ve a kilómetro Es que me ve a kilómetro No lo entiendo No lo entiendo No entiendo ¿Para dónde me tengo que cojones? ¿Qué? Mierda, tío Me ha pillado Me ha pillado Ahora sí que me ha pillado Ahora sí que me ha pillado ¿Por qué se para, tío? Corriendo Subete, tío Subete Me voy a morir Me voy a morir Pues nada Me he muerto Es que no entiendo Cómo el juego quiere O pretende Que yo Abra Hijo de puta, tío No entiendo No entiendo No entiendo En la cima ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora tiene que ser mi oportunidad. Ahora tiene que ser mi oportunidad. ¿Ahora sí? ¿Cómo de ti, hijo de puta? Bien, ya he pasado esa parte, dios mío, ahora tengo que intentar coger una llave, no voy a perseguir al tío por aquí, ¿no? Vale, aquí tengo una llave. ¡Ey! Tío, ¿dónde coño estás, tío? Me cago en tus muertos, me cago en... ¡Su puta madre! Que me acabo de cagar encima, que me acabo, se me acaba de caer el furrete, tío. Mierda, bien, que pro soy. Muy mal, tío, me he puesto al revés, no me lo puedo creer, que es un normal soy. No lo veo, tío, no lo veo, que es un normal soy. Que es un normal soy. Está mirando de baja la cama. Hostia puta. Vete, tío, vete por tu madre que me tienes hasta los huevos ya, tío. No jodas que se va a quedar aquí dando vueltas, tío. Ay, qué gracia. Ya, la peor es que con el desespero no sé para dónde cojones tengo que ir. Se va a quedar dando vueltas aquí, hijo de puta, tío. Hijo de su madre, tío. Corre. Se da cuenta. Se... Vale, por aquí no, eh. Bien, soy un fucker. ¿Por qué te para, hijo de puta? Me va a pillar y me va a matar. Vale, me va a pillar. Me va a pillar, me va a pillar. Me va a pillar, me va a pillar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya no tenemos que preocuparnos tanto porque tenemos que cargar el puto doctor de los huevos. Así que voy a seguirme un poquito más, chicos, y lo voy a dejarme. Vale, esa pantalla está rota, muchas taquillas. Demasiada taquilla. Bueno, chicos, creo que lo voy a... ¡Gracias a Dios que has survived! Vale, chicos, lo vamos a dejar ya aquí. Creo yo que ya es suficiente por hoy. Demasiados sustos ya, demasiada atención por hoy. Así que espero que os guste el video, chicos. Tendréis muy pronto la quinta parte. No sé si será ya el final, no lo sé, pero creo que estamos muy cerca del final ya. Así que espero que os guste el video, chicos. Que le deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y que muy pronto tendré otro video. Esta semana intentaré traer uno de Call of Duty. Si no puedo traerlo, traer otra cosa. Pero lo más seguro que os traigo un gameplay de Call of Duty, como ya sabéis. Así que chicos, muchísimas gracias por el apoyo que me ha recibido en el canal. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Y espero que os guste este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Hasta pronto, chicos!